Un saludo a todos. Hoy queremos extenderles la invitación a toda la comunidad universitaria para que participen de los foros que se realizarán el día 16 de noviembre para conocer las propuestas y el plan de gestión de representación de los candidatos al Consejo Superior y Consejo Académico. Estas se realizarán en dos jornadas. La primera para candidatos al Consejo Académico de 9 a 11 de la mañana y la segunda para candidatos al Consejo Superior de 3 a 5 de la tarde. Los esperamos. Recuerda que las transmisiones se harán a través del canal de Facebook y de YouTube de la Universidad del Magdalena.